El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto, de los versículos 16 a 21, sigamos en esta Pascua, bella, monumental, grandiosa. Después que Jesús dio de comer a la multitud, anocheció, y sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y empezaron a cruzar el lago en dirección de Cafarnaún. Era ya de noche y Jesús no los había alcanzado. Como soplaba un fuerte viento, empezaron a levantarse las olas en el lago. Habían pues avanzado como unos cinco kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el lago y se acercaba a la barca. Y se llenaron de temor. Pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Quisieron hacerlo subir a la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde iban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Desde los primeros siglos de la Iglesia, concretamente en las catacumbas, se encuentran en aquellas pinturas primitivas el signo de la barca y con una orientación que se ha conservado durante estos 21 siglos y es la barca, signo de la Iglesia. La Iglesia es como una barca, como la barca donde van pescadores y pescados, donde vamos todos, pero donde no vamos tristes, sino felices y contentos porque sabemos que en esa barca siempre hay una guía y hay alguien que cuida, que es Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo y con el abrazo siempre peremne del Padre. Por eso los cristianos vamos siempre en la barca de la Iglesia. Queremos la Iglesia. Pero a veces hay tempestades, lo sabemos, cuando el pecado estremece la Iglesia, cuando la persecución estremece las aguas como para que la barca llegue a naufragio. Más sin embargo, siempre debemos estar escuchando aquella palabra monumental de Jesús, soy yo, no tengan miedo. Fíjense que Jesús no sube a la barca, es el que la conduce, es aquel que la cuida. Desde dentro y desde fuera la cuida, pero nos sigue diciendo, soy yo, no tengan miedo. Por eso, desde que Cristo resucitó, se me ha grabado aquello que este gran santo, Carlos de Foucault, dice, desde que yo conocí a Jesús, yo no tengo miedo a nada ni a nadie. No tengo miedo al pecado, porque sé que arrepentido el Señor me libera de él. Por lo tanto, tengo temor de pecar, pero no tengo miedo al pecado, porque no es definitivo en mi vida, si me arrepiento y me dejo coger de Jesús. Puedo vencer el pecado como Jesús. Tampoco tengo miedo a la muerte, porque la muerte, con ese carácter y esa máscara nefasta, desde Jesús se hizo también un lenguaje de amor y de fidelidad. Y de las persecuciones o de las dificultades o de los trabajos, no tengo miedo, porque Él está siempre conmigo y con nosotros. No tengo miedo a nada ni a nadie. Y por eso el cristiano vive feliz, vive siempre con la esperanza en el ámbito que le rodea y en su corazón. Eso es Pascua, eso es dar el paso hacia ese brazo definitivo con Jesús que me estrecha y me dice soy yo, no tengas miedo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!